Muy buenas a todos chavales aquí de Matrum y estamos en un nuevo vídeo de Minecraft con la review de un mod Y el mod es el Backcraft Este mod añade la funcionalidad de que puedes craftear objetos que realmente en Minecraft no se pueden craftear Y bueno, os voy a poner un ejemplo bastante sencillo Vamos a ponernos un bloque de madera Y lo voy a craftear Y me da 4 tablas de roble, ¿vale? Estas 4 tablas de roble las voy a utilizar para volver a hacer otra vez la madera de roble Eso es lo que te permite hacer este mod Volver a craftear los objetos que tenía antes, ¿no? Y como ya vemos, pues si tenemos muchas tablas de madera y necesitamos o queremos más troncos Pues lo que tenemos que hacer es colocarlo y ya está Aclarar que se puede hacer de cualquier forma, como ya vemos Lo podemos poner en cualquier lugar Mientras nunca sea de esta manera porque sería la mesa de trabajo Si no me equivoco creo que también se puede hacer con la mesa de trabajo para que te dé la madera Vamos a verlo, correcto, ¿lo veis? Este mod la verdad es que es útil Voy a poner un ejemplo también con el panel de cristal Así Nos da A ver, nos falta uno Nos falta esto, nos da cristal también Y si lo volvemos a poner Vale, aquí no porque no me basta Tiene algunos crafteos totalmente diferentes También podemos hacerlo con el polvo de piedra luminosa Hacemos uno Y bajamos la glowstone La ponemos y nos la devuelve La verdad es que es muy útil Y no solo están estos crafteos Hay muchos más Y lo voy a enseñar así muy por encima con el recite book Porque es una pasada los muchos que hay Bueno, voy a explicar otro que también está bastante bien Voy a coger esto Voy a meter aquí Supongamos que tengo la armadura un poquito gastada Y quiero recuperar lo que tenía Plap Las ocho diamantes con las que me puedo hacer otra vez la misma armadura Y la consigo de nuevo ir recuperando Vale Es un ejemplo bastante simple Pero Que la verdad es que es bastante útil Porque no pierdes los ítems Vamos a mirar Como vemos Si ponemos aquí Por ejemplo La carta calabaza Pues nos da Una calabaza Si ponemos yunque Pues nos da 31 lingotes de hierro Y si ponemos el marco por objetos Pues nos da Así un montón de veces Tanto que voy a ir pasando lentamente Y vosotros vais viendo ¿Vale? Vemos aquí Que los tintes El ojo de araña Fermentado El beacon Más tintes El libro escrito Con cuatro flechas Una pluma Con la trap white Con el hilo Con la trap white Iron Lo veis Lo que os dije Aquí con la espada Pues notado El diamante Con el ojo de ender Notado una blaze Rose De esa También nos da Con la carga de higna Otra blaze Con las luces de red Con notar Glowton Que raro La verdad Es que eso no lo sabía Y me parece bastante raro Debería darte Red Pero bueno Está bastante bien También Y bueno Chavales La verdad Es que hay montones 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 Y está bastante bien Se parece bastante Al Recycle Mod Que cuando bastabas algo Pues lo metías Como en una especie De papelera Y te daba el objeto Los materiales O la mitad De los materiales Que habías usado Para Para fabricarlo Y bueno Yo creo que ya he enseñado Bastantes crafteos Y ya sabéis Más o menos La utilidad del mod Y como siempre Os dejo el mod En la descripción Del vídeo Para que lo descarguéis Junto a mi twitter Para que sigáis Desde cerca Todo lo que subo Al día En el canal Que eso es bueno Subir Al día Y Nada chavales Si os apetece Pues un comentario Un like Y si no estáis suscritos Pues os suscribís Espero que os haya gustado El vídeo Y Hasta El próximo vídeo Adiós Valga me La red de luz Si Adiós